No, por eso es un detectivazo Llegó toda la noche la pelota Si se vea un error, ahí está suave, y las vasos ha sacado ¡Donde viene lo que es eso el caballero de esta parte! ¡De hoy es su hijo! ¡Al norte! ¡Lo veo! ¡No dejes que escape! ¡Está subido ahí! ¡Dúquelo! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Ya está un 3! ¡Eso sí, tío! ¡Y otro! ¡Pero me lo tuvieron perdido! ¡Sí, sí, sí! ¡El policía que era lo primero! ¡Eh! ¿Qué hubo? ¡Ese se me conoce! ¿Dónde está? ¡Aquí había uno! ¡Ah! ¡Uy, qué bonito! ¡Eso sí es cierto! ¡Venga, los dos! ¡Sí, están bien esos chicos! ¡Sí, están bien esos chicos! ¡Ya salió uno! ¡Venga! ¡Tenga! ¡Tenga! ¡Amondria! ¡Tenga! ¡Tenga! ¡Amondria! ¡Ya salió! ¡No! ¡No! ¡Vaya acabadame eso en sus そرا- No te cuerdas más pesada. ¡No estás haciendo fracasos! ¡No nosversion! ¡Cree! ¡El resuelto tu suerte! ¡Podemos vencer conmigo! ¡No estoy bien también. ¡No dejes de nada! ¡Voy спокой! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esos monos! ¡Suscríbete al canal! oh chihuahua no se abre entonces por donde se entra aquí por donde se entra entonces por que no se mete por donde se entra cae mal chihuahua cae mal donde caramba nos ok ya gracias joker eres una valiosa ayuda no 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 que reúne el polvo, el fero está en el libro de mi decisión. Ven, Siki, ni siquiera no pudo poder hacer esto en el casillo. Señor, engraciado. Siki, escúcheme. Tengo algo que necesito. Como ya me abre, iría a mi mamá entre el corazón chanchado. El marco para bajar unos negocios en dos horas para hacer un mal mal. Fulguno. Tenía que probar a ver qué era. A la chingada. Pégale, batón. Pégale. Jajajaja. Jajajaja. Jajajajaja. Jajajajaja. Jajajajajajajaja. Cron de nasa. Ah, méndigos montoneros. ¡Mocos! Claro que podía solo. Toma, toma. Toma, toma. Ni se vio, pero bueno. Tenga, tenga. Ah, qué rápido es este muchacho. Tenga. Tenga esos toques. ¿A dónde vas? Y toma. Ahí te lo aviento. Toma. Como en los viejos tiempos. O sea, a los viejos tiempos me refiero a cuando eran Batman y Robin, ¿eh? ¡Y toma! Toma en el piso. Y se va con la otra mano. Ok. Bruno. ¡Bruce! Otra. No llegue a cesarear un minuto cerebro, ¿no? Apriete el cañón y llevo los mazas a estos dos. Ok. Tengo que seleccionar la cámara para que entiendas los lorios. ¡No te metes menos tiempo! Ok. ¡Empújale p***! ¡Puja! ¡Por favor! ¿Y qué haces? ¡Vamos, vamos! ¡No me metes! ¡No me metes! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ropa lavada! ¡Dalo por hecho! ¡No me ayudará de inseguro! ¡Aquí! ¡No me ríes! ¡No me ríes! ¡Debería alejarme antes de ser de nada! ¡Aquí! 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 ¡Gané dos puntos! ¡Ok! ¡Brasilla! ¡Ya está! ¡Dispositivos de tecnología! ¡Argumentos de guantimóvil! ¡Vatilaje! ¡Ok! ¡Un volumen picado! ¡No! ¡Aumentos de 5! ¡Aquí! 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 ¡No! ¡Para dónde tenemos que ir! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡¿Tenemos que salir o qué? ¿para qué son los amigos? ¿Pero qué tenemos aquí? Una emboscada de los santos Espérame, Batman Deja que el buen idioma se encarre de dedos y diviertas Joder Hombre, el guasante es fabuloso Ok, ¿ahora por dónde salimos? Eh... Ah, pues el guantimóvil, ¿no? Que el guantimóvil siempre es un buen aliado Ah, sí, o sea, ¿qué te haces? Bueno, sí te hace profesional No te hace un buen profesional, ¿verdad? Pero bueno Si hoofiz salida, siempre está llevando bien al estado Por lo tanto Ah, por lo tanto ¿Vale a mirar el culpa? No, 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 no. No, 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 no No hay un tiempo Sí, 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 sí No hay un poco 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 Sí, sí, sí ¿Listo? Listo, barman. Ya nos podemos bajar. ¿Qué voy, Joker? Ah, bueno. Voy a los dirigibles, tag. El espantapájaros también iba a ser hecho. Ya es la única pista para localizar Barbara. El análisis de la tasa significa que el radar de la planta se los falsificios de la misión tienen falsa en la mierda. Detectará y atacará al batimóvil en cuanto cruce el puente. No te preocupes, Alfred. Iré a pie con las azotezas. Buscame los planes de esos dirigibles. Enseguida. Buenas fuertes, señor. Ok, entonces vamos caminando por las azoteas. Sí. El jefe. Y ahora esta estatua es como de la libertad, pero como Dizzy siempre usó ciudades ficticias, pues yo supongo que no la pueden usar porque dirían que está en Nueva York. Y ya están en Gotham. Riker, la isla Riker. Ahora vamos a ir por el vuelo. Riker, la isla Riker, la isla Riker. Y ya llegué. Bueno, pero tenemos el arma que nos dio... Este... Tic. ¿Rofén no salió? Ah, es que es por abajo. ¿Por qué está sucediendo? Todo el mundo lo sabe. Imagino que me hubiera podido ganar algo si se quedaba. Otro apestoso. Para hacer lo rico. ¿Y por qué está no buena? Es imposible que le quieras a van a cargar o a esas bombas. Es por el año. Nos necesita. Ahí viene un... Ahí. Ok, ahora más. Guardo el último disparo para... El monillo. ¿Qué es eso? Ah, es una caja de municiones enfrente. Ahí viene el monillo o este es el que bajó. El que bajó. ¿Dónde está el que nos puede detectar? ¿O este es? No, tampoco es. ¿Así es? No, no es. Nada. El monillo a la verdad me da miedo. Soy cinturón negro de Kakaaka. Lo siento por él, en serio. ¿Qué? ¡Vamos aquí arriba, maja! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que nadie diga, señor! ¡Que por favor de otros! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¿Dónde está el lado? No hay que hablar de forma superior, es el último que va a morir yo, si es ira ¡No! 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 Ah, ah, ya no hay nadie más Hay un... ¡No me asusta! ¿No? Bueno... Entonces... ¿Qué? Entonces... Ahora voy por la torre El explosivo A la torre Vamos a darle en la torre Ok... Mucos Se acabó La torre Estoy en los dirigibles ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? Los planos originales dirigibles Dedican a las costillas de percepción A la que se accede desde la parte superior Por lo que parece que el sistema En el caso de que el sistema De la torre De la torre De la torre De la torre Ok Coge el dispositivo Y lo anoto Ok Un punto de mejora que no nos sirve A menos de que queramos Tener algo chafilla Vámonos pues ¿A dónde? Ah, sí que a la plaza de no sé dónde A la universidad Ay, 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 ay Ok, vámonos Ay, güero me pasé Y ahora eso que fregados es Eh, usa tu dominio de combate fluido Para acabar con una banda de matanza En la terraza de la plaza 10 Combina tus positivas maniobras de combate Para maximizar la punción Levanta un enemigo del sol Se requieren tres Ah, ok, no pues Entonces que tengo que venir por acá Ya llegué No, aquí dice que es para abajo Ok No se queda quieta No, aquí dice que es para abajo No, aquí dice que es para abajo No, aquí dice que es para abajo Ah, qué triste se ve aquí Ok Ok Hombre Traer al guasón de Pepe Grillo Está cañón Está cañón Que dice las verdades de la vida Ok Entonces Que tengo que encontrar Esa chiva Dispositivo de pirateo Remoto Interruptor Lanzamugres Dispositivo Ah es como los anteriores Ok Bio Química Ahí está Vámonos Pa' dentro Ay Tiene sus drones Tiene sus nombres Está un Ah ya vi la escotilla Vámonos Vámonos Pa' adentro Una breve demostración ¿Ves los sistemas de apuntura Y la vibrabilidad Son casi el perepectos No lo notas La luz es grande Eso es bueno Si significa Que te invita Como amigo Si los servicios de apuntura No lo notas Lanzamugres Tiene sus nombres Y se han hartado Del oigo Por el control El drone Y vuelve A su favor Al atrás Te haré Que te deten Esto es buenos mejor lo intento con el saldado el control del drone ahora que tengo los códigos puedo usar el drone el traje de ellos tengan perro esta está viajando orgánicamente si encuentro el pared de control o se les ha recargado con el dispositivo hacia el reparto que loco ok, proteínas vamos para adentro vamos para adentro vamos para adentro vamos para adentro no, no, no por donde entonces por aquí entre se puede abrir aquí tengo que piratear ese batman es un p... esa trampilla se ve muy tenedora ¿verdad? nos ayuda a empujar entonces pues empuja hazte para allá me hagas enojar hazte para allá pujale pujale empujale mi micro capaz es que se coja no, no la me di pero verá de que sea más grande de tus calzones entonces por donde pues por donde pues no, no se escotilla no me lleva la que me trajo entonces por donde carangas ñangas a ver ¿qué es esto? creo que tengo que registrar ah no anular los controles ok L1 inclinar dirigible ya uy el batman ya vámonos ya se cayó qué decías jokering acceder a los controles de estabilidad ¿para qué hora? ¿para qué? ah ok caution oh ¿por qué subir? ¿por qué? no lo puedo abrir ¿a qué? ahí está ya prendido luego ¿qué más? 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 y no se inclina para el otro lado no para enfrente a ver, no se para que es que no vi ya ven, eso pasa por no fijarnos no nos fijamos no vemos que hay una una escotilla por aquí buenas 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 Ah, no hombre, si todo tiene su hújule. ¿Dónde está su cochino? Ah, estos normalmente se agarran con las batigarras. Ah, no sé más. Este, batigarra. Ah, no, pero es con él. Ok, es con él. Guanty Boomerang. Ahí está. Ándele. Y listo. ¡Ay, hijos! ¡Ay, Amasita! Ok, ¿quieres pelea? Vamos a pelear pues. Tenga. Ah, no. Así. Así. Tenga. 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 Ah, no. Tenga. 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 este el m 2 listo Ah, con nada. ¿Quieres que siguen con los dedos? A mi me voy a quedar igual Y me voy a dar hasta donde llegamos Por favor Vamos a entrar Estamos a volver a salar Cuanto más tarde de No nos renares Estos gano nos alabraba Tenga Tenga, tenga Tenga, 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 tenga Chihuahua, no dejan de molestar Tenga, tenga El último, ahí está Uy, ya salió otro baboso Ah, condenados Me dieron gato, me dieron Eres un loquillo Eres un loquillo Es lo que yo quisiera saber Espero que no Ah Ah Jisimo esto, que bárbaro peligro de extinción Ya nada más salvamos a Stag Y que se acabe el capítulo Hemos dado muchas vueltas No sé cuánto tiempo llevamos Pero sí llevamos un buen No sé cuánto tiempo llevamos a Stag Y parece que tienen las horas tardadas Tengo que salvarlo ¿Dónde están los archivos? No 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 o sí está desgraciado ya ¡Gracias! ¡Toma, toma, toma! ¿Dónde está pelas? ¡Tenga! ¡Hora sí! ¡Que hubo papá! ¡Que hubo papá Jirin! ¡Gracias a Dios! ¡Mestá aquí! ¿Ahora dónde está? ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Matarme! ¿Por qué? ¿Qué se hicieron? ¿Por qué? ¡Nada! ¡Tres oscales llegaron y empezaron a disparar! Recogí esos cilindros ¡Generadores de tensos! ¡Una tecnología en el que al día que estos testarán! ¿Ya les van tapar pasos? ¡Está en el otro Zeppelin! ¿Tenía alguien que viene con él? ¿Le quieres amar para Gordon? ¡Los dos sabemos que seguramente está muerta de un mal bueno! ¡Dios! ¡Qué loco acá! ¡Bueno! ¡Pues! ¡Ah! ¡Hay un monillo! ¡Se están parando! No están haciendo nada, nada más están... ¡Boseando! ¡Están caseando! No puedo sacar dispositivos ¡¿De qué?! ¡Si! Joven es muy gracioso! Ay, ya me cayo No puedo sacar dispositivos ¿Dónde está Staggy? ¿Por qué no se ha parado? Creo que estamos muy pobres ya Ya hombre Uuuh, que la fregamos Bueno, pues yo creo que aquí tenemos este capítulo 9 Como lo vieron, a mí me gusta Cada vez me va gustando más Eso del tener al guasón está bien loco Y no está fácil ¿Cómo se muere uno bien fácil? Eso sí es fácil, morirse Bueno, pues denle like, suscríbanse Compártanlo Y los mexicanos tenemos que apoyarnos Porque he visto que Vegeta Tiene miles de vistas del mismo juego Y además es español Ni siquiera se le entiende lo que dice Así que mexicanos Apóyense entre ellos Bueno, apoyarnos entre nosotros pues Ok, gracias Y a vos